Y a continuación el alcalde de Huancayo manifestó su incomodidad y desdén ante el aparente incumplimiento por parte del gobierno regional ya que hasta la fecha las 40 cámaras de seguridad que deberían haber sido instaladas en toda la ciudad aún no han sido adquiridas. Seguridad ciudadana, estas dos palabras que durante la última audiencia de rendición de cuentas que ofreció el alcalde de Huancayo Dimas Aliaga Castro fue una constante ante el avance de esta problemática, pero fue el mismo burgomaestre Huancayo quien lamentó que hasta la fecha la actual gestión del gobierno regional no haya tramitado el expediente para la compra de las cámaras de vigilancia. Pues en octubre el gobierno regional nos dice, ese estudio está mal, pero se han demorado tanto para decir que está mal, pues nos hubieran dicho pues a los dos meses, después hubo los recibimientos de 5 millones para dotar la cámara de seguridad. Aún así, el monto de 40 cámaras de vigilancia que debieron ser instaladas en puntos clave de la incontrastable para combatir la delincuencia común no fueron hechas, por lo que Dimas Aliaga se refirió en tono sarcástico al presidente regional Vladimir Serrón por no cumplir con su promesa. Ahora ya le dije a mi amigo y camarada Vladimir Serrón de que vamos nosotros mismos a comprar nuestras cámaras porque si no vamos a esperar que nos apoyen nunca se va a hacer realidad, pues no porque siempre la vamos a esperar. En suma, la primera autoridad de DIL dijo que se podría invertir cerca de medio millón de soles para la adquisición de estos aparatos de última tecnología.